Bienvenidos chicos una vez más al canal Yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo de Lara Croft 2013 de Tomb Raider Tomb Raider 2013 y acabamos de descubrir lo que es Ay, 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 todo lo que se me olvidó, mira Vamos a regresar por todo eso, este, acabamos de descubrir el tumbo de los secretos Y donde están todas las cosas que nosotros vamos a encontrar, vale Acabamos de pasar una escena bastante fuerte, la de, la de, ¿cómo se llama? La del lobito, me ha pasado actualizado, así que no hay ningún problema Vamos a avanzar Vámonos Vamos para atrás ¿Es hacia atrás? ¿Es hacia acá? ¿Hacia dónde está? Sí, es hacia allá, vamos ¿Por qué no lo marcaba para otro lado? Qué estupidez Bueno, bueno Algo que se nos olvidó Aquí está Escondido entre los Entre el pantano Y hasta mera traza ha sido un diario Precisamente donde estábamos ¿Qué pedo? ¿Había algo ahí? Mira, interesante Lara, siento Haberte metido en este lío La última vez que vi a tu padre Le prometí que te cuidaría Y que no te dejaría meterte en problemas Y que he hecho Meterte de lleno En el problema Y encima Ahora eres tú la que me cuida a mí ¿Sabes? Eres igual que tu padre Nunca he conocido a nadie tan listo Tan sabio Y tan fuerte Y nunca se rendía Dame igual Lo feas que se pusiesen las cosas Estoy preocupado por ti Pero sé que si alguna persona Puede sobrevivir en este lugar Esa es Lara Croft Pase lo que pase Quiero que sepas Que te quiero Como a la hija Que nunca tuve Estoy orgulloso de ti LOL Pues si tuviste una hija Dos Si es que contamos a Lara Veamos por el tercero Vale, vamos Y ya está Que sepas Que sepas Acá parece que hay una No, esto es para bajar No, esto es para bajar No, no llego desde ahí Un modo castroso Vale, hay que buscar como subir por aquí Porque no se puede subir por aquí Menos no tan fácil como se cree Por allá, creo que se puede Se puede ir por allá Tranquilo Vamos Vale Ahora, ¿cómo subimos hacia allá? No tengo ni puta idea Chaval A ver, por ahí Creo que hay una forma Sí, por ahí Va Veamos qué encontramos allá Aquí hay algo Bien ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Desde hace mucho tiempo, Lara No veo la conexión No cosa cabella No 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 Muerto Ah, ya Hay una puerta No había visto esa puerta Ah, ya Todo para esto Me estás tomando el pelo, ¿eh? Vamos a ver, y el otro está aquí Vamos para allá Vamos a ver el último objeto que está aquí escondido Ahora el problema es cómo llegamos al objeto que está hasta arriba Hay una manera, pero hay que descubrirla La cual no tengo ni jodida idea de cómo llegar allá Este tiene algo que ver Pero qué Volvemos a la conexión Allá parece que hay algo Sí, es que parece que llega Sí, llega por acá Vaya que están bien escondidos Supongo que es para cristal Por eso está el otro ahí No es muy antigua Quizá del siglo XVIII La talla de la cara Manchas de sangre Alguien la ha usado hace poco Son todos, ¿verdad? Sí, son todos Sí, son todos Vámonos Vámonos Tenemos nada más que hacer Vámonos Vámonos Igual y nos falta enfrentarnos a los Oni, chicos Así que Mucho ojo en esa parte Mucho ojo en esa parte No voy a esperar a que salgan No voy a esperar a que salgan Ok Me ha dado un error de juego Ahí nos ha dado un poquito de De problemillas Pero no importa Vale, bien Deja a los estúpidos lobos ahí No pasa nada Vale, despléndele fuego ¿Dónde criaban a los lobitos? Interesante Interesante Casi me joden Como siempre Debajo de cuevas Algo así Y no sé Bien raro Pinche juego Está bueno porque me salga un pinche lobo aquí Supone que aquí había algo Me ha dependence Y no vaya Si no No lo hago Si no No lo hago Aquí había algo. Ah, no. Es por allá. Entonces la parte de atrás. ¿A dónde iba? Esta es la de poblar de chabolas. ¿Qué había acá? ¿Son los huesos? Ok. Entonces no le hallo la idea de poner esto aquí. Definitivamente no le hallo la idea. Vamos. Llegamos al pobladito de chabolas. Y hay que bajar. Clara, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Esto no estaba. No recuerdo que estuviera. ¿O sí? Es una de las torres. Sí, por allá subimos. Sí estaba. Lo que pasa es que no lo había visto. Ahí está la pequeña construcción que hicieron. Todo lo que explotamos. El castillo explotado. Hay de todo bomba. Eso sí no está activado. Y supongo que para allá es la dirección correcta. No veo dónde está la dirección correcta, pero bueno. Vamos hacia acá. O sea, ya. Esto no estaba activado cuando empezamos por aquí. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Vale. ¿Cómo vamos a volver al templo? No sé, pero nosotros se supone que vamos a volver al templo. A ver qué rollo. Madre mía de Dios. Me imaginen que algo así va a pasar. Vamos a ir hacia dónde. ¿Cómo subimos aquí? Ya. Parece que aquí hay una escalera. Parece un barco. ¿Qué rayos? ¿Un barco suspendido? A veces digo, ¿qué tanto tiempo llevan estos tipos aquí? Es un barco suspendido. What the fuck? Demasiado tranquilo. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Márete, cabrón! ¡Ay, no me jodas! ¿Cómo te vas a caer, pedazo de juego? ¿En serio? ¡Dale, tío! otro diantre más no se va a caer por favor vamos ay no me jodas me estás tocando las pelotas en serio verdad dios ah en serio vale 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 vamos otra vez el río dios ok vale Vamos a dejarlo en el siguiente exor Vamonos Eh, porque me imaginé que íbamos a llegar a la costa No sé de qué sirvan, pero bueno Lo veremos más adelante Vamos a buscar... Lo que sí vamos a buscar es... Esto La tumba, aquí está La tumba La tumba No entendí el chiste, pero bueno Está allá abajo Vamos Oh, está un tanque Ah no, pendejo ¿Qué es con este? Vale Necesito algo más resistente Una nueva herramienta No... Pero bueno Creo que por aquí lo vamos a ir dejando chicos Porque pues este... Ya vamos avanzado del capítulo Y espero que les haya gustado Yo soy Vir, me despido y nos vemos la próxima No te olvides de suscribirte Gracias por vernos, déjame un like Si te ha gustado, vuelve una vez más Yo soy Vir y me despido ya ¡Woo!